¡Hola a todos! Hoy vamos a ver la canción luna de Zoe y como siempre vamos a ver qué cuerdas y qué notas vamos a usar. En la cuerda de sol usaremos primer dedo que es la, segundo dedo que es si y tercer dedo que es do. En la cuerda de re que es el verde oscuro usaremos primer dedo que es mi, segundo dedo que es fa junto al primer dedo y tercer dedo que es sol. Y en la cuerda de la que es el rojo usaremos primer dedo que es si, segundo dedo junto al primer dedo do, tercer dedo re y cuarto dedo mi. Vamos a ver cómo suena. Amén. 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 Amén.